¡Eh, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Ay! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena! ¡Eh, Macarena! ¡Hala tu cuerpo, alegría, Macarena!